Buenos días, Julio y Juan. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de Radio Cristal. Bueno, vamos analizando los temas de importancia para... Vamos con la importancia para el Ecuador y también, obviamente, para los hoyacleños, ecuatorianos. Es la entrega ya, formalmente, del proyecto de ley económica por parte del gobierno que lo revisó el día jueves anterior. Sí. Mira, el principal problema que tiene el Ecuador entero es la falta de empleo. Y la falta de empleo no es sino la consecuencia de un mal manejo económico de la última década. Donde el principal empleador era el Estado y que todas las personas dependían en trabajo del Estado, los recursos se triplicaron para pagar esos sueldos y, finalmente, la economía empezó a decaer porque se basaba en una falsa economía, deudas adquiridas a intereses altos y a plazos cortos. Y pronto se empezó a adquirir deuda, aunque está prohibido por la ley y la Constitución, para pagar inmediatamente los roles. Para pagar roles. Llegaron al punto de hasta prestarle a municipios dinero. Municipios que saben administrar bien la plata para poder... Eso en la década pasada. Ahora, hay buenas señales y aspiro que se concreten en realidad desde este año, porque el año pasado fue un año más bien político. El primer año de gobierno del presidente Moreno fue un año político y la gente sigue esperando resultados en materia económica. Por lo menos la consulta popular derogando la ley de plusvalía ya le da estímulo al sector de la construcción donde trabajan obreros, albañiles, carpinteros, donde trabajan los maestros de obras, arquitectos, ingenieros civiles. Eso ya es un estímulo a la construcción que genera trabajo. Y ahora, con el último proyecto económico, por lo menos no estamos viendo que se han mandado los paquetazos que se acostumbraban a... o que esperaba muchos que mandaran, que subida de precios, que gasolina, que gas, etc. Y, por otro lado, se han tomado en consideración algunas propuestas que hizo el sector productivo para reactivarse y generar empleo, como eliminar el anticipo de impuesto a la renta, como ir cada vez disminuyendo progresivamente el impuesto a la salida de capitales, ¿todo esto para qué, señores? Para los que me están oyendo, tal vez parecen cosas medio extrañas, raras o lejanas de nuestro cotidiano vivir. Si las empresas que generan empleo fracasan, significa que votan a todas las personas que trabajan ahí. Y si votan a esas personas, esas personas no tienen dinero para comprar a las otras empresas que están funcionando bienes o servicios. Eso significa que las empresas también quiebran por falta de venta y también despiden empleados. Por eso no hay trabajo. Porque la política anterior económica asfixió al sector privado, el sector privado asfixiado, recortada personal, la gente se iba a la calle y sin poder de adquisición y de compra, seguían quebrando más y más empresas. ¿Qué necesitamos? Que el sector privado se reactive, que se abran plazas de trabajo, que a los jóvenes no se les pide experiencia, Julio Juan, si recién salen del colegio o de la universidad. ¿Cómo pueden tener experiencia? Y que a las personas mayores de 40 años se las contraten. No puede ser discriminado por materia de tu edad. Una mujer, un hombre de 35, 40 años, 50 años, está todavía fuerte, todavía con todas sus capacidades mentales absolutas y con la necesidad de tener un empleo. No puedes ir relegando a las personas por su edad. Eso es discrimen. Por eso la ley que tenemos lista para ingresar a la asamblea evita el discrimen en materia laboral. Que a los jóvenes no les pidan experiencia para ingresar a trabajar porque no le dan la oportunidad de tenerla. Es como que si quisieran que hubiera un joven de 20 con la experiencia de alguien de 50 y que no sea requisito el que seas, tu edad. Es decir, que si pasas de los 40, ya te dejan de lado y no te contraten. Todas esas cosas, lo único que hacen es dejar en la desesperanza muchas familias aquí en Guayaquil y en el Ecuador entero. No te contratan porque eres mayor. Y no te contratan porque eres menor. O sea, porque eres joven. Entonces no contratan a nadie. Aquí el sector privado debe reactivarse con estas medidas a las que me hiciste referencia y deben presentarse proyectos de ley como el que estoy planteando que auspicia mi bloque, el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero para que no discriminen a la gente en materia de su edad. Ni a los mayores de 35, 40, 50 años ni a los jóvenes les pidan experiencia. 16 minutos faltan para las 9 de la mañana. En otro ámbito, ya metiéndonos en lo que esto responde a Guayaquil, el prefecto de los Guayas, Nora, los miércoles habla y habla en todas las naves, pero lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, lo he escuchado hablar de un Guayaquil inclusivo, pero aún no me lo imagino un Guayaquil inclusivo si estamos incluidos todos. Exactamente. Esto con las obras que ha hecho la alcaldía de Agregó. Bueno, como él mismo dice en sus entrevistas, mi vieja amiga Cintia, yo también le digo a mi viejo amigo Jimmy Jailala, con todo el respeto que él se merece, yo creo que desconoce a fondo la ciudad en la que vive, a fondo. Habla de quitarles los cerramientos a los parques. Yo quisiera que vaya a un barrio y les diga a los moradores de ese barrio que lucharon por años para tener cerramiento en su parque, que se los va a quitar, para ver si no los sacan corriendo del sector. Dice que los mercados deberían quedarse abiertos hasta las 7, 8 de la noche, o sea, hasta tarde, porque las mujeres tienen que ir a comprar o los hombres tienen que ir a comprar más tarde. Lo que él no conoce es que nuestras mujeres, nuestros hombres, se levantan muy, muy temprano, sobre todo las mujeres, para poder darle de comer a su familia, desayuno y almuerzo. Lo compran a diario, la cebolla a diario, el tomate a diario, el pedacito de pescado o de pollo a diario, la libra de arroz a diario, el cuarto de aceite a diario. Y lo hacen muy tempranito, porque deben darle de comer a desayuno y almuerzo para su familia. No es que esperan a las 4 de la tarde para recién ir a cocinar, pues eso es desconocer cómo piensan y cómo viven la mayoría de las mujeres aquí en Guayaquil. Y los hombres también, que salen a comprar a los mercados. ¿A qué hora va? ¿A las 6 de la tarde? A las 6 de la mañana. Y la comida, como lo que uno dice, está fresca. Y para obtener los mejores productos. Yo sé qué comprar en un mercado, y sé qué comprar en un supermercado. En los supermercados hay una disposición de las 10 de la mañana. 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche. 8 de la noche, 9. Uno sabe dónde comprar. Y si quiero comprar más cerca de mi casa, tengo la tienda del barrio. Así es. Y también debe conocer que las personas que trabajan en los mercados se levantan 4 de la mañana para poder estar a las 5 en el mercado. Y ese trabajo, ya a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, los tiene fundidos. Una, dos. Dice que aquí Guayaquil no es una ciudad de ladrones. No sabe, no sabe que uno de los principales problemas, más el segundo problema aquí en Guayaquil es la delincuencia. El segundo problema. O es que a él no le han robado. Porque a los demás siempre. Al hombre que anda en la calle, al que se sube al bus, al que va al mercado, al que anda en todo lado, le roban todos los días. Y los matan también, todos los días. Es fácil, pero en Guayaquil me voy a borrar la fiscalía y veo los casos que se presentan. Yo creo que a lo mejor viven una burbuja, lamentablemente, una burbuja. Los guayaquileños vivimos otra realidad. Y nosotros hemos presentado como partido, como bloque, un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para que las personas que son apresadas por robo, por crimen, no salgan inmediatamente como lo hacen ahora. Esas son las soluciones que se deben dar. Y una vez aprobado ese proyecto, nosotros también nos vamos a meter, con la policía metropolitana, a poder dar seguridad a la gente. Pero aprobado el proyecto, ¿de qué te sirve? Juntar a la policía, juntar a los metropolitanos y juntar a los militares. Y agarran a una persona que ha robado o matado. Y después de poco tiempo, una semana, está en libertad. Y vuelve a matar y vuelve a robar y vuelve a entrar y vuelve a salir 20, 23, 24 veces de la cárcel. Si no cambian las leyes, no pasa nada aquí. Eso también es desconocer Guayaquil, desconocer la ciudad. Si la policía cuando hace los informes, cuando los reporteros los dan, los vemos en la televisión, el comandante dice, bueno, hemos vivido a tantas personas, pero estos, 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 estos tienen 10, 11, 12, 13, 14 intenciones. Pero la verdad eso es de la policía. No depende, ellos lo capturaron, el resto es de la justicia. Pero la justicia tiene leyes que fueron aprobadas por el gobierno anterior que facilitan la entrada y la salida a cual hotel de los centros penitenciarios. Esas son las leyes que se deben cambiar. Y si no se cambian las leyes, esto es el juego del gato y el ratón, van a estar, o una rueda de hámster, todo el día corriendo sin ningún sentido. Y cuando habla de que Guayaquil no es una ciudad donde viven ladrones, no, 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 sí, aquí en Guayaquil tenemos grave problema con la delincuencia. Eso es, eso lo puede decir alguien que anda con seguridad y que nunca le han robado. Los demás, las personas en la calle, las que caminan a diario, les roban todos los días, lo poco que tienen. Los celulares en los buses, las monedas también en los buses, en la calle los asaltan, les arrancan lo que tienen en el cuello, así sea de bambalina, como se dice. Eso es lo que sucede a los guayaquileños y al país entero. Estamos cundidos de delincuencia. Es el segundo problema que tiene esta ciudad y el Ecuador entero, después de la falta de trabajo y la economía, que vendrían a ser uno solo. Vamos hablando de los parques, ese es mi interés, los parques sin rejas. Vamos hablando del Centenario. Por muchos años estuvo descuidado, daba zozobra caminar a través del Parque Centenario, porque en el Parque Centenario adentro, el Parque Centenario, cuando no estaba con rejas, robaban. Se dormían en los parques, daban una inspección mal altruista. Entonces, obviamente, hay que ofrecerle seguridad al parque y a quienes caminan por el parque. Es para la gente, Julio y Juan. Y si tú fueras a algún barrio, por más pequeño que sea el barrio, donde hayas hecho un parque, lo primero que te piden es el cerramiento. Lo piden una y diez veces, el cerramiento. Yo quisiera que fuera y le dijera a la gente de los barrios, les voy a quitar el cerramiento. Lo que hacemos con el alcalde Jaime Nebot, el alcalde de la comunidad, que es un programa radial de visita a la comunidad, y el alcalde le responde a la comunidad. Es de las cuatro que hacemos, en las dos piden cerramiento del parque del barrio. Exactamente. Porque es un anhelo de la gente tener cerramiento para cuidar su parque. ¿Por qué? También por seguridad. ¿Y por qué? Por proteger a sus hijos que van al parque. ¿Quiénes más disfrutan del parque sino los niños? Los niños tienen que estar protegidos. Por eso la gente pide cerramiento. No es que al municipio se le ocurrió cerrar los parques. La gente exige que se cierren sus parques. Es la comunidad quien debe cuidar su parque. Queda a cargo del comité de ese barrio para cuidar el parque, cuidar las plantas, cuidar los aparatos de juego que se ponen ahí. Y el parque es un sitio de reunión, de conversación, de tertulia, de juego, de distracción, de recreación de la gente. Se sienten seguros con sí, con una reja. Y lo cierran a una determinada hora para no correr peligro. Por eso es que, te repito, Julio Juan, si con el respeto que le tengo a mi ex, no, compañero de trabajo, éramos compañeros de trabajo, Jimmy Jairala, el prefecto, si caminara un poquito más y conversara con la gente, se diera cuenta de que la vida que él tiene no es la vida que tienen las personas afuera. Que las cosas que disfrutan las personas afuera de su parque es la seguridad, que tienen miedo de los ladrones, que la gente come y compra muy temprano la comida, que se levanta a las 4 de la mañana para abrir un mercado y que ya a las 3, 4 de la tarde tienen terror de ser asaltados cuando vas a la clientela en los mercados. Todo esto solamente lo logras si hablas con la gente y si sales de la burbuja en la que estás acostumbrado a vivir y caminas, hablas y vives y sufres lo que sufre la gente. Cuando hablas de sí, de la droga en todo el país, yo hago solo una pregunta. ¿Han presentado algún proyecto o han peleado por la tabla del consumo de drogas? Porque Kemal, yo recuerdo, el prefecto del Guaya fue parte del gobierno de Rafael Correa que aprobó la tabla del consumo de drogas. Esa tabla trajo como consecuencia que nuestros jóvenes estén invadidos de la H. La H es una de las peores drogas que existen en nuestro país. A la tercera, al tercer consumo ya te haces adicto. Y acciones, vamos a acciones. Yo creo en lo que veo, no en lo que escucho. Es muy bonito hablar y no hacer nada. Nosotros ya empezamos privadamente. Si finalmente soy candidata a alcalde y alcaldesa de esta ciudad, lo haré de manera institucional. Pero privadamente ya tengo psiquiatras, psicólogos, psicólogos, médicos en medicina general, medicina adecuada, que es de uso delicado, no suero oral, no vitamina B, no paracetamol, no el tú puedes, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos. Y ya tenemos casos de rehabilitación logrados, con pruebas antes y después de que inicien la rehabilitación. Eso es lo que se debe hacer, no hablar. Y cuando vas a un barrio y dices, en este barrio, en este punto X de Guayaquil no hay agua, deberías preguntar primero si ya están legalizados. Nosotros hemos legalizado 800 mil personas en la ciudad de Guayaquil. Primero viene el censo, de ahí la legalización, de ahí los servicios. Y llevar agua potable a un sitio, perdón, no agua potable, un tanquero, un día a un sitio, no es solucionarle el problema. Solucionarle el problema es llevarle, si quiere ayudar a todas esas personas hasta que llegue la legalización ahí, llévele todos los días el tanquero, no es un solo día. Y además, ¿por qué no lo hizo con el resto de la provincia? El 30% de los habitantes de la provincia del Guaya se encuentran en los cantones responsabilidad de la prefectura. Ellos tienen agua, fueron atendidos con tanqueros, han sido atendidos diariamente, si no te puedes encargar del 30% de la población, ¿cómo pretendes hacerlo con el 70% de la población que vive en Guayaquil? Primero, salgan de su burbuja. Aprendan que la gente no vive la vida que viven ustedes. O sea, es comprensible, porque sabemos quienes recorren Guayaquil y que hay situaciones que van a legalizar asentamientos que se dieron sin... Ninguna planificación, sencillamente las engañaron a la gente y les vendieron pedazos de tierra. Hay que legalizar, censar, legalizar y hacer el estudio para que vaya llegando todo, como es el agobotable. No voy a hacer primero la entrada... Sí, y después... Sí, primero pavimenta y después pone la tubería. Pongo las tuberías, los desagües y demás. Hay que tener cierta lógica. Eso ni siquiera necesitas estudiarlo. Hay que tener lógica. Y hay que salir de la burbuja, caminar y hablar con la gente. Hay personas que viven, gracias a Dios, que tienen recursos y viven en otras condiciones que la mayoría de nuestros habitantes aquí en Guayaquil, que compran la comida por día, que la compran a las seis de la mañana, que se levantan a las cuatro, que andan en colectivo, que les roban todos los días y que quieren su parque cerrado para que sus hijos estén seguros, que los comerciantes también tienen miedo de ser robados en los mercados. Todo eso hay que conocerlo. Hay que conocer cuáles son los sectores que han llegado a Guayaquil que no están legalizados y que se están legalizando. Hay que conocer también que cuando uno quiere a su ciudad, la defiende siempre, no cuando estás en campaña. La defiende, aun cuando eras parte de un gobierno anterior, como el gobierno de Correa. ¿Cuántas marchas hicimos en Guayaquil los ciudadanos para defender las rentas de Guayaquil que nos querían quitar y para defender a la ciudadanía de la delincuencia? ¿Dónde estuvo mi gran amigo, el prefecto Jairala? ¿Por qué no salió con nosotros? Y hablo de nosotros los guayaquileños. ¿Por qué no salió a pelear en la calle? ¿Por qué? Porque Correa era el presidente. Uno tiene que defender esta ciudad, porque la ama siempre. No importa quién esté en el poder. Si tienes miedo, no sirves para ser gobernante. Si tienes terror de que te quiten tu puestito, no sirves para representar Guayaquil. Aquí en Guayaquil se necesita gente valiente, que no le tenga miedo al gobernante de turno, que salga a las calles y pelee, como pelean los guayaquileños por lo suyo. No, que si me pertenezco a un gobierno, entonces no salgo. Pero si ya no está ese gobierno, ahora sí salgo. Aquí no son ratoncitos que sacan la cabeza por el huequito para ver si no está el gato. Aquí la gente en Guayaquil sale siempre, así un león los espere afuera. Sale a pelear por lo que quiere y por lo que ama y por defenderse a su ciudad. Y en mi caso, Julio Juan, así esté donde esté, así sea o no sea candidata a la alcaldía de Guayaquil. Yo defenderé esta ciudad de la gente que se la quiere tragar, de la gente que se la quiere destruir, de la gente que la ve con hambre. Esta ciudad se mantuvo 10 años del gobierno anterior, pagando todas sus cuentas a tiempo, con obras mucho más de las que se ofrecieron, con pagos al día. Se mantuvo como una fortaleza en medio de la destrucción que pasó en el resto de prefecturas y alcaldías en todo el país. Y aquí no va a venir nadie a destruirla. Nadie va a sobrevolar Guayaquil con hambre de destruirla. Aquí no somos material de carroña. Aquí somos una ciudad que brilla. Dos minutos faltan para las nueve de la mañana y aparte final. Ahora, ¿y tienen su actividad este día? Bueno, caminar. Vamos a estar... Mañana también me reúno con el Cuerpo de Bomberos. Vengo reuniéndome también con el Registro de la Propiedad y también con Martín Cucalón del Cuerpo de Bomberos. Tengo que recorrer... Voy a recorrerlo siempre, toda la semana, los tres distritos, el uno, el dos y el tres, sobre todo los sectores más populares de Guayaquil. ¿Qué es lo que hago yo? Oír. Julio Juan, cuando tú escuchas, aprendes. Las cuestiones... La vida de la gente no se aprende detrás de un escritorio, ni viviendo en la opulencia. Se aprende caminando lo que la gente camina. Se aprende sudando lo que la gente suda. Se aprende escuchando lo que la gente sufre. Por eso conoces y sientes lo que a la gente le pasa y necesita. Y no hablas de memoria, hablando de cerramientos que excluyen. Hablas con conocimiento de cerramientos que protegen. Hablas de las personas y las mujeres que se levantan tempranito a hacer el desayuno y a comprar la comida del día, con las monedas del día. Hablas de las madres que encadenan a sus hijos por la droga y no solamente las miras de lejos diciendo que algún día vas a hacer algo. Ahora es cuando. En este momento cuando no somos nada es cuando. Cuando podemos pedir ayuda, medicina. Yo en este caso no ocupo la alcaldía de Guayaquil, pero lo estoy haciendo con ayuda privada. Acá, ¿por qué no hacen los demás lo mismo? Los que sí ocupan cargos. ¿Por qué no ponen brigadas con medicamentos que son caros, pero adecuados para recuperar a nuestros jóvenes? Dejen de hablar y actúen. Guayaquil está acostumbrada a actuar, a trabajar y a defenderse. Y sobre todo, a no tener miedo cuando eres parte de un gobierno y cuando te mimetizas, es decir, te confundes con el gobierno de turno. Esto es los micrófonos cristalinos. La abogada Cintia Viteri, precandidata a la alcaldía de Guayaquil, Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. La hora ya son las nueve, en punto de la mañana. Muchísimas gracias por la invitación, Julio Juan. Muchísimas gracias a las personas que nos escuchan.